Si, ya saben que no hay amor sin soledad, que a veces las palabras se terminan, que a veces es preciso no mentir, que a veces hay preso en nuestras manos. Si, ya sé que estás cansado de escuchar, sabiendo que al pasar por tu ventana, te dice que vendrá quizá mañana, y miras desde luego hacia la calle. Si, ya sé que estás cansado de escuchar, sabiendo que al pasar por tu ventana, y si, si, te quiero con el corazón, si, ya sé que el tiempo es algo que no hay, que no va para el llanto ni la risa, que vale más el bien por la caricia, que la esperanza lenta de unos besos. Si, ya sé que estás cansado de esperar, ya sé que han florecido tus mentiras, ya sé que estás cansado de escuchar, Ya sé que estás mujer de la palabra Dice, dice Vengan por mi corazón Tú serás para mí Tu amor Dice Dice Vengan por mi corazón Tú serás para mí Tu amor Dice Vengan por mi corazón Tú serás para mí Tu amor Dice Vengan por mi corazón Tú serás para mí Tú serás para mí Tú serás para mí